¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Llegó el momento del estudio de la Palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Lucas capítulo 9 Estudiemos juntos lo que Dios tiene para nosotros en este día Nosotros dejamos el capítulo ayer hasta el versículo 39 del capítulo 9 Hoy nos corresponde desde el versículo 40 hasta el 59 Y le vamos a pedir a nuestro hermano Isidro Rodríguez que le dé lectura a la Palabra del Señor Muy bien mis hermanos, vamos entonces a tener lectura de la Palabra de Dios Lucas, Lucas capítulo 9 verso 40 en adelante vamos a leer pues algunos textos Dice así Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron Respondiendo Jesús dijo Oh generación incrédula y perversa Hasta cuando he de estar con vosotros y os he de soportar Trae acá a tu hijo Y mientras se acercaba el muchacho el demonio le derribó y le sacudió con violencia Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre Y todos se admiraban de la grandeza de Dios Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía dijo a sus discípulos Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras Porque aconte será que el hijo del hombre será entregado en manos de hombres Mas ellos no entendían estas palabras pues les estaban veladas para que no las entendiesen Y temían preguntarle sobre estas palabras Entonces entrando en discusión sobre quien de ellos sería el mayor Y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones Tomó a un niño y lo puso junto a sí Y les dijo cualquiera que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí Recibe dice y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió Porque el que es más pequeño entre vosotros ese es el más grande Entonces respondiendo Juan dijo maestro hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros Jesús le dijo no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros por nosotros es Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entregaron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén Vamos a dar gracias a Dios por su palabra Señor te damos las gracias por esta maravillosa palabra en el nombre de Jesucristo Pon la palabra sabia el consejo entendido en boca de tu siervo Padre para dar ese alimento en el nombre de Jesús de Nazaret Muchas gracias amén y amén Yo tengo un gran problema y es que a mí me gusta gritar Mi gran problema es que a mí me gusta gritar Y cuando oigo a una persona hablando con voz de mosquito Eso me enferma Le digo súbele, 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 súbele Porque no me gusta mano oír la gente hablando entre dientes Mi abuela era muy delicada Mi abuela decía no me hable entre dientes Abra la boca Yo abría la boca como un barril A mí me gusta cuando la gente levanta la voz Y guapo y apoyado Leí una vez en una Biblia que me prestaron Que Dios arriba en el monte del Sinaí Hablaba, hablaba, hablaba No hablaba con voz de mosquito ¿Cómo hablaba Dios en el monte del Sinaí mi Juan? Con voz tronante ¿Cómo hablaba? Con voz tronante Con voz tronante ¿Y qué pasaba con el monte cuando Dios hablaba con voz tronante hermano Isidro? Temblaba y humeaba también El monte temblaba y humeaba Los demonios tienen que temblar delante de nosotros los siervos del Señor No se cruce de brazos que eso es fracaso Ponga los brazos así en el nombre del Señor Hermano Esa broma a mí se me ha metido por dentro Hoy me toca explicar Acerca de un pobre hombre que trajo a su hijo Era lunático El muchacho estaba endemoniado Se le metía un diablo grande adentro al muchacho Lo tiraba en el agua para ahogarlo Lo tiraba en la candela El pobre muchacho vivía del timbo al tambo Porque el diablo lo tenía en sus manos El hombre lo llevó a los discípulos Y no le funcionó la fórmula a los discípulos Entonces cuando vio a Jesucristo que venía Versículo 38 Nosotros estábamos hablando hoy Lucas capítulo 9 Desde el versículo 40 hasta el 59 Pero aquí en el versículo 38 está la introducción Dice que el padre de familia cuando vio a Jesucristo Hermano clamando a gran voz Le dijo al Señor Como le dijo al Señor en el 38 Mi Juan Como le dijo el hombre al Señor con gran voz En el 38 Si 38 Y aquí un hombre en la multitud Clamó diciendo Maestro Había una multitud hermano Él no podía hablar con una voz ahí de mosquito Maestro No, no, no Maestro Ten misericordia de mi pobre muchacho El pobre muchacho tiene un diablo grande metido adentro Me lo zumba en el agua Me lo zumba en el fuego Maestro Ten misericordia de mi hijo Diga conmigo Y rogué a tus discípulos Y rogué a tus discípulos Como dice el 40 Que le echasen fuera Y no pudieron Rogué a tus discípulos Que lo echasen fuera Y no pudieron Y no pudieron Maestro 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 Es el único que tengo Maestro Cuando fallan los hombres Dios Nunca fallará Jesucristo es tiro seguro Amén, amén Que bueno Que en lugar de estar yendo a un San Antonio A un San Benito A un Negro Felipe Indio O a Caipuro A buscar los brujos A buscar el diablo Que bueno Que vayamos directamente A la cabecera del río A Jesucristo Amén Y háblele con voz de hombre Háblele Señor Yo confío en que Tú me vas a ayudar Señor Yo confío en que Tú eres mi amigo Mi hermano mayor Mi salvador Mi señor Mi ayudador Amén, amén Yo confío en ti Mi señor Yo quiero llegar al cielo Ronquito, ronquito, ronquito Cuando yo predico Mire Cada vez predico Como si fuera la última vez Que estoy predicando en mi vida Yo boto las tripas por la boca Yo le zumbo con todos los hierros En el nombre del señor Yo quiero llegar al cielo Sudadito, sudadito Ronquito, ronquito Y cuando el señor me diga Este Puerta ¿De dónde viene? Le zumba El último matracaso Señor ¿Y por qué estás así tan ronquito Puerta? Señor Porque yo siempre Le mandaba de ancho Como si fuera la última vez Que estuviera predicando Cuando me toca Echar fuera el diablo Yo le pego un grito ¡Diablo! Cae a tierra, diablo Y empiezo a zapatear Por eso vengo así Ronquito, ronquito Sudadito, sudadito Yo quiero llegar allá Amados hermanos Como el que ha sacado la tarea Con todos los hierros Amén, amén, amén Gloria a Dios Hay gente que pone la voz del locutor Así para que se le oiga la voz Como Gerardo Pozo Bueno, mis hermanos No, 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 eso no funciona Sea natural Sea usted mismo Me llama la atención De que este hombre Amados hermanos No le importó Su condición social A lo mejor habían ahí Abogados, doctores Ingenieros Maestros Músicos Cantantes Compositores Empresarios Muchachas bonitas Viejitas Arrugaditas A él no le importó nada Él tenía un problema Y él sabía Que Jesucristo Si nos puede ayudar Que los discípulos No pudieron Fallaron los discípulos Pero él estaba seguro Que Jesucristo No le iba a quedar mal Versículo 41 Diga conmigo Respondiendo Jesús Dijo Respondiendo Jesús Dijo Levanten la voz Como dijo Jesús Oh generación Incrédula Y perversa Hasta cuando He de estar Con vosotros Y os he de soportar Trae acá a tu hijo ¿Usted cree que Jesucristo Dijo eso Con una voz de mosquito? ¿Usted cree que Jesucristo Dijo eso Con una voz así De sospechoso? Bueno Traiganmelo acá Que no No Jesucristo Es un tronco de macho Recontra macho Y ha remachado Jesucristo Dijo Traedmelo acá Generación Incrédula Generación Rebelde Con tu mal Traiganme acá Ese tripón Que ya le voy a sacar El diablo De adentro Se molestó El Señor Se molestó ¿Por qué? Porque Él Nos ha dado poder Nos ha dado autoridad Aleluya No es para que nosotros Amados hermanos Estemos temblecos Que traen un endemoniado Que traen el epiléctico Que traen el lunático Que traen el paralítico Que traen el muchachito Con fiebre Llamen al hermano Fuerta Para que le oren Que es eso Usted es hijo de Dios Y usted tiene Todo el poder Todo el derecho Toda la autoridad De echar fuera Los demonios No oigo el gloria Amén Amén Gloria a Dios 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 Y Señor Pregunto ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Lo tenemos No dice el Señor Os he dado poder Autoridad De hollar serpientes Y escorpiones No dice el Señor En breve El Dios de paz Aplastará al diablo ¿A dónde va a aplastar El diablo? El Dios de paz Debajo de nuestros pies Debajo de nuestros pies Yo le creo a Dios Tú le crees a Dios Vamos a actuar Como si creyéramos No actuemos Amados hermanos Con Eh Eh Llamen al pastor Que pastor Nada Usted tiene que orarle Porque usted es hijo de Dios Estas señales Seguirán a los que creen Amén La Biblia no dice Estas señales Seguirán a los evangelistas Estas señales Seguirán a los grandes pastores No Estas señales Seguirán A los que creen A los que creen Ellos Eran apóstoles De Jesucristo Pero no creían No creían Y por eso El Señor Los llamó Generación Incrédula ¿Cómo los llamó El Señor? Generación Incrédula Y perversa Oh generación Incrédula Y perversa Cielito Que no vaya el Señor A ponerte el chapapote El sobrenombre De generación Incrédula Y perversa Porque no lo somos Si ustedes fueran Incrédulos Y perversos No estarían aquí Con nosotros Al pie del cañón Ustedes son una generación De relevo La generación Potente La generación Victor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Súbele mi capa Súbele Ustedes son Quienes van a ocupar Nuestro lugar A mucha honra Hermano Cuando yo veo Esos jóvenes Predicándole A los jóvenes Se llenan Las iglesias Grandes Y quedan Gente afuera Las dinamitas Por su lado Predicándole A las mujeres Hermano Yo le digo Al Señor Señor Ya Ya tengo mi generación De relevo Usted Jáleme para arriba Cuando quiera Estoy contento Quiero ver La generación De relevo En acción Sé que no Haré En el mar Sé que no Sembré En un desierto He sembrado En buena tierra Estoy dejando Esto En manos De hombres Y mujeres Llenos Del poder De Dios Llenos Del Espíritu Santo Amados Y a Dios Él dijo Tráiganmelo acá Y dice la Biblia En el 42 Que cuando se acercaba Cuando estaba Cerquita del Señor Cerquita del Señor ¿Qué pasó Cuando se acercaron Que estaban Cerquitica del Señor ¿Qué pasó En el 42? El demonio Le derribó Y le sacudió Con violencia Cuando estaba Cerquita del Señor El demonio Lo derribó ¡Pum! Cayó a tierra El muchacho Oiga Cuando estaba Cerquita Del Señor Pero el Señor No se descontroló ¿Sabe por qué Cayó el demonio A tierra? Porque a la presencia De Dios ¡Aleluya! Ese diablo Grande Cuando se venía Acercando el Padre Y traía el muchachito Amados hermanos El demonio Mire Eso fue que le dio Por la cabeza La presencia De Dios ¡Es poderosa! ¡Amén! Me parece ver La presencia De Dios Como un relámpago Le cayó Encima Ese demonio Ese demonio Salió corriendo Y el muchachito Se quedó Esgonzahito Esgonzahito Se quedó Como muerto El muchachito A la presencia Del Señor ¡Aleluya! Y esa presencia De Dios Está dentro De nosotros Mis amados hermanos No estamos Solo El Señor Está dentro De nosotros Lo creemos O no lo creemos Amén Lo creemos No se descontrole Cuando le traen El endemoniado Y Puky Se desploma Y se cae a tierra No vaya a ser usted Como aquella gente Que decían Está muerto Muertico Lo mató No, no Él no viene a matar A nadie Él viene a dar Vida Y vida En abundancia Amén Amén Y este Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y sanó al muchacho Y se lo devolvió A su padre Y todos los que estaban allí Oiga Todos los que estaban allí Se admiraban ¿De qué se admiraban En mi último versículo? De la grandeza de Dios El día conmigo Se admiraban Se admiraban Abran los brazos Diga Se admiraban Se admiraban De la grandeza de Dios De la grandeza de Dios No es la grandeza tuya Como evangelista Como pastor Como maestro de la palabra Como jefe de misión Jefe de zona Director nacional Jefe de bloque No, 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 no La grandeza es del Señor El que está dentro de nosotros Diga conmigo A Él le conviene crecer A Él le conviene crecer Y a mí me conviene Y a mí me conviene Si es posible Que no nos mencionen A nosotros Que no nos vean A nosotros Como santos Milagrosos Porque no lo somos Toda la gloria Toda la honra Le pertenece Al Rey de Reyes Y Señor de Señores A Dios sea la gloria Ahora y siempre Cuando se acercaban Oiga Mientras más cerca Estamos del Señor Hermano Más se sacude El diablo Pedro venía caminando Sobre las aguas del mar Pero cuando estaba Cerquita 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 Del Señor Se empezó a hundir Caminó bien Cuando estaba lejos Pero cuando ya estaba Al alcance de la mano De mi Salvador Pedro Se empezó A hundir El demonio De duda Que tenía Agazapado Cuando llegó Cerquita De Jesucristo El demonio De duda Dijo Ay me va a fulminar Me va a fulminar Me va a fulminar Y boom Se empezó a hundir Mi hermano Pedro Cuando estaba cerquita Y Jesucristo No corrió A socorrerlo Dice la Biblia Que Extendiendo su mano Lo levantó Y le dijo Como le dijo Mi Juan Hombre de poca fe Por que dudaste Dice conmigo Hombre de poca fe Hombre de poca fe Por que dudaste Por que dudaste Que no nos diga El Señor Hombre de poca fe Sino que nos diga Como le dijo Al centurión Y como le dijo A la mujer Cananea Oh mujer Grande Es tu fe Y del centurión Le dijo a sus discípulos Ni aún en Israel He hallado Tanta fe Hermanos Que la fe de nosotros Sea suficiente Amén Para acercarnos A Jesucristo Confiadamente No dudes Dios es real Él no miente Él está con nosotros Dentro de nosotros Todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Gloria a Dios 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 Bueno Gloria a Dios Tremenda palabra Que nos acaba de dar El Pastor Puerta Felicitación a mi Pastor Seguimos en Victoria Bueno continuamos Con el estudio De esta maravillosa mañana Dice el Me corresponde El verso 44 Y 45 Dice Haced que os penetren Bien en los oídos Estas palabras Fíjese Esta Importante Reflexión Haced Dijo Jesús Que os penetren Bien en los oídos Estas palabras Jesús viene Hablando con los discípulos Diciéndole Generación Incrédula Perversa Reprendió al demonio Y pues Pero el luego Les dice Haced que os penetren Bien en vuestros oídos Estas palabras Porque tiene que Penetrar Estos oídos Bien No solamente En los oídos De los discípulos Sino en los oídos De nosotros Que hoy estamos Vivos En esta tierra Porque la Biblia Dice Que la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra De Dios ¿Qué pasa? A veces hay gente Que oye O está allí Escuchando Vagamente La enseñanza Los consejos Pero su mente Está en otra parte Su mente Está en el problema Que tiene en la casa Su mente Está en el mensaje De texto Que le está llegando Su mente Está en otra parte Y ahí está Como un ídolo Mudo Que tiene orejas Pero no oye Y prácticamente No No está Escuchando Por eso Jesús Le hizo Énfasis Haced Que estas palabras Penetren Bien Dice Haced que os penetren Bien En los oídos Estas palabras Otra razón Es que El Señor dijo El que tiene oído Para oír Oiga Es importante Es importante El oír Porque es a través Del oír Que usted se va A alimentar De fe Usted puede estar enfermo Pero usted escucha Una palabra Cargada de vida Aflora esa fe Retoña Nace esa fe En su corazón Y pues se produce El milagro Por eso es que Satanás no quiere Que usted oiga Y lo distrae Y de alguna manera Le presenta Cualquier otro tipo De ocupación O alguna Alguien quiere Sacarle conversación En este momento O cualquier cosa Quiere hacer Interferencia Entre la palabra De Dios Y sus oídos Pero es usted El responsable De hacer Que estas palabras Penetren En sus oídos Dios da la palabra Esa es su responsabilidad Pero es responsabilidad Tuya y mía Hacer que estas palabras Penetren en nuestros oídos Que llegue a nuestros corazones Que embarguen nuestras mentes Por eso pues Repito el texto Dice la escritura Que la fe viene Por el oír También dice Que el que tiene oídos Para oír Que oiga Fíjese En el libro de los salmos Dicen Que los ídolos Tienen Orejas Pero no oyen Y no solamente ellos Sino que dice Semejantes a ellos Son los que los hacen Y cualquiera Que en ellos confían Tienen las orejas Como un muñeco Las orejas están allí Pero no oyen Así Compara el Señor A todo aquel que De alguna manera Oye la palabra Pero no la atiende No presta atención Es importante Prestar atención En los cultos En la enseñanza En la palabra Porque si no Será como Algo en vano No habrá Fruto Al oír La palabra de Dios Y repito Es responsabilidad De cada individuo Hacer que esta palabra Penetre bien En los oídos Dios da la palabra A través de la radio A través de la televisión El consejo del pastor La palabra En la congregación En la concentración Pero Es responsabilidad suya Hacer que esa palabra Penetre Ahora La Biblia dice Que el que es de Dios La palabra de Dios Oye Hay gente que No le gusta Oír esta palabra Prefiere Cambiar la frecuencia Del canal Cambiar el dial De la radio Taparse los oídos Irse del culto Marcharse de la concentración Alejarse de cualquier Conversación Que tenga que ver Con la palabra de Dios Bueno la Biblia dice Esta es una mala señal Para usted Porque la Biblia dice Que el que es de Dios La palabra de Dios Oye Otra importante Revelación Que nos da Dios Aquí en esta enseñanza Dice Dice Porque acontecerá Que el hijo del hombre Será entregado En manos de hombres Mas ellos No entendían Estas palabras Pues estaban veladas Para que No las entendiesen Y temían preguntarle Sobre esas palabras No solamente Estaban veladas Las palabras Para ellos Porque ellos No entendían Lógicamente El que no atiende No entiende Y finalmente No solamente No entendían Sino que temían Preguntarle Sobre esas palabras El pastor Puerta Dice algo importante Verdad Una frase Dice que No hay Palabras Preguntas Tontas Sino Tontos Que no preguntan Ahí tenemos El portal De la bendición Hay un espacio Donde usted Puede hacer Cualquier pregunta Y el pastor Le va a responder Está su correo En estos matutinos La gente escribe A través de los teléfonos Los mensajes de texto El pastor responde En las ruedas de prensa En la gira venezolana Se le da A los diferentes Este Periodistas Los representantes De medios La oportunidad De preguntar Entonces Ya No le vaya a pasar A usted Como a esta gente Que ellos Temían Preguntarle Sobre estas palabras No tengas miedo Pregunte Que el que pregunta No hierra Que Dios le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos con este Maravilloso estudio De la gloriosa Palabra del Señor Me corresponde El verso 49 La escritura dice De la siguiente manera Entonces Respondiendo Juan Dijo Maestro Hemos visto A uno Que echaba Fuera Demonios En tu nombre Y se lo prohibimos Porque no sigue Con nosotros Hace un momento El Señor Jesucristo Les está enseñando El valor De la humildad Y el interés Que realmente Deben tener En relación Al reino De los cielos Dios Hablaba En voz De nuestro hermano Juan Vance Y nos explicaba Como Los discípulos Debían tomar El ejemplo Del niño Que Jesús De Nazaret Está presentándole Sin embargo Aquí en el verso 49 Encontramos A alguien Que le responde A Jesús Y cuando le responde A Jesús Le dijo Maestro Hemos visto A uno Que echaba Fuera Demonios En tu nombre Y se lo prohibimos Porque no sigue Con nosotros Por amor De Dios El Señor Jesucristo Enseñando Sobre el valor De engrandecer El reino De los cielos Y la mente De este discípulo Llamado Juan Colocada En sacar Del vínculo Del trabajo A la gente Que tenía La disposición De hacerlo El Señor Jesucristo No saca A la gente Del trabajo Espiritual El Señor Jesucristo Está interesado En que usted Y yo Tengamos Un trabajo Espiritual Con responsabilidad Y que estemos Comprometidos En engrandecer El reino De los cielos En la tierra Sin embargo Hay hombres Y mujeres Que están Interesados En que unos Dejen de hacer El trabajo Para ellos Sentirse Protagonistas Y para ellos Recibir gloria Humana Mi amigo Mi amiga Mi hermano Mi hermana Dios Quiere que usted Y yo Podamos Entender Que el reino De los cielos No es propiedad Privada De ningún ser humano El reino De los cielos Es para todos Los que podamos Acercarnos A Jesús Mateo 9 14 Dice la biblia Entonces vinieron Los discípulos De Juan Diciendo ¿Por qué nosotros Si los fariseos Ayunamos muchas veces Y tus discípulos No ayunan? Es decir Que siempre Ha querido Haber contienda Entre unos Y otros Los discípulos De Juan Bautista Teniendo contienda Con los discípulos De Jesús Cuando nuestro Señor Jesucristo Nos enseña A nosotros Que el que no es Contra nosotros Por nosotros Es Es porque el Señor Jesucristo Nunca es Contra nadie Hay hombres Y mujeres Que son Contra Jesús Pero Jesús Sigue allí Amándole Y con la disposición De utilizarle A inicio De nuestra obra Luz del mundo Nuestro pastor El doctor Puertas A quien tenemos Presente aquí Gracias al Señor Aunque nuestro Pastor dice Que quisiera Irse rápido Con Jesús Pero nosotros Seguimos orando No señor No te lo lleves Nuestro hermano Puertas Cuando inició El ministerio Muchas obras Perseguían Al hombre De Dios E intentaban Que no estuvieran En distintos lugares Predicando el evangelio Hoy gracias a Dios Eso no acontece Pero note esto Nuestro pastor Puerta Nos enseña a nosotros Que tenemos Que ayudar A los que Predican el evangelio Nuestro pastor Nos dice Que tenemos Que preparar El camino De esa gente Que quiere salvar Almas La razón Es porque Nuestro Señor Jesucristo Aquí dice En el verso 49 Que no debemos Nosotros Amados amigos Y amigas Ir Contra Aquellos que Predican La palabra De Jesús Es importantísimo Que levantemos A nuestro Señor Jesucristo Cuando levantamos Al Señor Jesucristo Las denominaciones Y los distintos Criterios humanos Lo tiramos a tierra Y todos En unidad Buscamos las almas Y ni uno Se va a perder Porque el Señor Jesucristo Está con nosotros Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Gloria a Dios 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 Me corresponde El versículo 50 Dice de la manera Siguiente Jesús les dijo No se lo Prohibáis Porque El que no es Contra nosotros Por nosotros Es Y como será esto Muy fácil Aquí vemos Mis amados hermanos Los discípulos Que se dejaron Llevar Por La arrogancia ¿Por qué? Porque esta palabra Que termino De decir Arrogancia Divide Esta palabra Que hemos Hablado Hermano Pone Al Hombre débil De entre Invileza ¿Por qué? Porque aquí Jesús Le dijo No se los Impidáis Dejadlos Porque el que No es contra Nosotros Por nosotros Es Y aquí vemos Mis amados hermanos Esto nosotros La iglesia De Dios Debe de tenerla Muy en cuenta ¿Por qué? Porque escuche bien Los discípulos Ellos pudieron Hacer esto Con Con el hermano Que estaba echando El demonio Afuera Y no impedirlo ¿Por qué? Porque estaban Haciendo Lo correcto Ahora Mire Ellos se dejaron Llenar Por un sentimiento De superioridad Ellos Creyeron Que ellos Eran los mejores Porque ellos Andaban con el Señor Y que el Señor Solamente tenía Preferido No El hermano Puerta dice Que el Señor No tiene Preferido Hay que Ser humilde Para Seguir Llevando Como Enseñador De la palabra Estos consejos Tener la humildad Tener el conocimiento Tener la sabiduría Para que Dios Apruebe Lo que nosotros Enseñamos Que Dios te bendiga Mándale Rafael Bueno Dios nos bendiga Me corresponden Los versículos 51 Y 52 Y dice Cuando se cumplió El tiempo En que Él Había de ser Recibido Arriba Afirmó Su rostro Para ir A Jerusalén Y envió Mensajeros Delante de Él Los cuales Fueron Y entraron En una aldea De los Samaritanos Para hacerle Preparativos Bueno Jesús Jesús Tuvo 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 Distintos Tiempos Y aquí Encontramos Que está El tiempo En que tenía Que ser Recibido Arriba Este tiempo Era En el que Tenía que morir En Jerusalén Y Él Y él Mandó A preparar Todas las Cosas Me llama la Atención De que la Palabra De Dios Dice El tiempo De ser Recibido Arriba O sea No No lo Narra De una Manera Negativa Sino de una Manera Positiva Porque la Muerte en la Cruz Si bien es Cierto Que fue Lo más Doloroso Para el Señor Y algo Traumático Porque de alguna Manera Jesús Pagó todos Nuestros pecados Pagó todas Nuestras Enfermedades Todas Nuestras Deudas Él lo Sufrió por Nosotros Seguramente Le dolió No solamente En lo Físico Sino también En lo espiritual Fue a los Infiernos A pagar Nuestras Deudas Pero la Palabra Del Señor Dice Que era El tiempo De ser Recibido Arriba Siempre Después De una Lluvia Viene La calma Después De la Tempestad Viene La bonanza Así que La Palabra De Dios Denota De una Manera Especial Que era Algo Positivo No era Algo Negativo Lo que El Señor Iba A hacer En Jerusalén Y Hablando Sobre Los Tiempos Jesús Vivió Distintos Tiempos Aquí Tenemos El Tiempo De la Muerte El Tiempo En que Iba A redimir Toda La Humanidad Pero Jesús Vivió El Tiempo Del Nacimiento Fue Una Época Vivió El Tiempo En que Estuvo Treinta Años Sujeto A sus Padres En aquella Casa Siendo El Carpintero Otra Época Adicional Estaba Viviendo En este Momento El Tiempo De la Predicación Del Evangelio Que Fueron Aproximadamente Tres Años Y Medio Y Después De su Muerte Jesús Vivió El Tiempo De la Resurrección Y De la Gloria En Los Cielos Donde Le Han Entregado Todo Poder Todo Dominio Todo Señorío Por Cuanto Se Humilló Hasta Lo Último Ojalá Que Nosotros Podamos Entender Los Tiempos Jesús Le Dijo A Los Fariseos Que Los Tiempos Ellos No Lo Podían Entender Sabían Los Tiempos De La Lluvia Pero Desconocían El Tiempo En Que Estaban Viviendo Que Es El Tiempo De La Predicación Del Evangelio Que Dios Nos Ayude Y Que Dios Nos Bendiga Y Sigamos Adelante Con El Tiempo De La Predicación Si Seguidamente Me Era Era Como De Ir A Jerusalén Viendo Esto Sus Disciplos Jacob Jacobo Y Juan Dijeron Señor ¿Quieres Que Mandemos Que Descienda A Feo Del Cielo Como Lo Hizo Elía Y Los Consuma Bueno Mis Amados Voy A Empezar Con El Verso Número 53 Que Dice La Siguiente Manera Mas No Le Recibieron Porque Su Aspecto Era Como De Ir A Jerusalén En El Verso Número 51 Dice La Biblia Que Jesús Había Firmado Su Rostro O sea Se Estaba Preparando Ya Para Ir A Jerusalén El Había Hablado Su Disciplo Que Iba A Acontecer En Jerusalén El Sabía Muy Bien Estaba Seguro Lo Que Le Iba A Suceder O Sea Que Necesitaba Tener Un Poquito De Carácter Allá En Gexemaní En La Oración Cuando Jesús Habla Con Su Padre Y Le Dice Que Si Es Posible Si Hay Posibilidad Si Hay Una Salida Hay Un Acceso Hay Un Lugar Hay Un Motivo Como Para Para Que Pasaran De Él Esa Copa Quiere Decir Que Su Aspecto Su Aspecto Físico Como Ser Humano Lo Estaba Enfrentando Porque Iba A Enfrentarse Era Con La Muerte Yo Quiero Hacer Una Acotar Una Anécdota Por Allí De Un Proverbio Que Lo Oí Hace Muchos Años En Mi Barrio En Mi Pequeña Ciud Guanare Se Decía Por Allí Vas A Sacar La Cédula Y Uno Cuando Le Decían Así Era Que Cargaba El Mejor Trapito O El Mejor Pantalón O Se Puso El Smokey O Cualquier Cosa Andaba Luciendo Bien Yo Recuerdo Que La Primera Vez Que Mi Papá Me Llevó A La Gran Ciudad Caracas Caracas Salimos De Noche A Seis De La Tarde Siete De La Noche En Un Lugar Llamado Catia Y Cuando Yo Empiezo A Ver Que Va Bajando Gente Va Bajando Gente Yo Me Hice Una Pregunta Y Dije Dios Mío Yo Creo Que Esta Gente Va A Sacar La Cédula Porque Andaban Casi La Mayor Bien Vestidito Como Nosotros Veníamos De Ese Campo De Guanare Como Dice El Hermano Puerta Donde No Aterrizan Los Aviones Yo Dije Dios Mío El Aspecto De Esta Gente Es Muy Diferente A Lo De Los Guanareños Dios Amado Ahora Vale Decir Mi Amado Amigo Que Nos Está Oyendo Que Nos Está Oyendo O Viendo De Alguna Manera Que El Aspecto De Nosotros Como Cristiano Es Muy Diferente Si Usted Puede Ver Al Cielito Como Se Ríe Como Se Goza ¿Sabe Por qué? Porque El Señor Nos Ha Preparado Nos Ha Enseñado Nos Ha Educado Porque Estamos Listos Ya Para Ver La Nueva Jerusalén De Tal Manera Que Estamos Alegres Estamos Contentos En Esta Mañana Porque Dios Está Perfeccionando Nuestro Carácter Nuestro Molde Como Cristiano Que Dios Le Bendiga Ya El Doctor Puertas Está Listo Para La Conclusión Del Día De Hoy Abra Su Biblia En El Evangelio Según San Juan Capítulo 16 Porque Vamos A estudiar El Versículo 12 Y 13 Para El Cierre De Este Glorioso Matutino Disponga Su Corazón Y Prepárese Para Recibir La Lección Final De Este Glorioso Matutino Nuestro Hermano Y Amigo Pastor Ramón Vega Le Versículo 12 Hasta El Versículo 12 Y 13 Vamos Aún Tengo Muchas Cosas Que Deciros Pero Ahora No Las Podéis Sobrellevar Pero Cuando Venga El Espíritu De Verdad El Os Guiará A Toda Verdad Porque No Hablará Por Su Propia Cuenta Sino Que Hablará Todo Lo Que Ollere Y Os Hará Saber Las Cosas Que Habrán De Venir Amén Oramos Padre Gracias Por Esta Palabra Que Hemos Leído Preparamos Nuestro Corazón Para Recibir De Ti En El Nombre De Jesús De Nazaret Ministranos Hoy A Través De Los Labios Del Doctor Puertas No Solo Los Que Estamos Presentes Sino Todos Los Que Están Ausentes A Través De Tu Palabra Seamos Edificados Amén Y Amén Jesucristo Estaba Hablando Acerca De La Obra Del Espíritu Santo Jesucristo Le Dijo A Sus Disípulos Hoy Se Lo Está Diciendo Al Hermano Puerta Se Lo Está Diciendo Al Cielito Se Lo Está Diciendo Al Cielote Se Lo Está Diciendo A La Humanidad A Los Que Habrán De Escuchar Este Mensaje En El Futuro Que Es Lo Que Nos Está Diciendo El Señor En Evangelio Según San Juan Capítulo 16 Versículo 12 Yo Quiero Que Lo Repitas Conmigo Cielito Diga Conmigo Jesucristo Dijo Jesucristo Dijo Aún Tengo Muchas Cosas Que Decir Aún Tengo Muchas Cosas Que Decir Pero Ahora No Las Podéis Sobrellevar Que Fue Lo Que Le Dijo Jesucristo A Sus Disípulos Y Se Lo Está Diciendo Al Hermano Puerta Y Se Lo Está Diciendo A Todos Los Que Me Miran Los Que Me Oyen Jesús Está Diciendo Tengo Muchas Cosas Que Decirte Cielito Dios Dijo Produzca La Tierra Hierba Verde Y La Tierra Produce Hasta El Día De Hoy Y Para Siempre La Tierra Sigue Produciendo Hierba Verde Sin Necesidad De Sembrarla Usted Limpia El Patio Le Pasa Una Escarilla Usted Le Quita Toda La Hierba De Encima Cuando Cae Una Lluviecita Que Sucede Cuando Cae El Primer Aguacero Mi Juan Vuelve A Surgir Papá La Tierra Mala Hierba Verde Hierba Verde Porque Porque La Palabra De Dios Está Metida Dentro De La Tierra Cuando Dios Le Dijo A Tierra Produzca La Tierra Hierba Verde Esa Palabra Se le Metió A La Tierra Y La Tierra Es Obediente Los Mares Los Ríos Las Lagunas Los Arroyos Los Manantiales Hasta Un Barril De Agua Que Usted Tenga Allí Y Usted Le pone Una Tapa Y Lo Deja Herméticamente Cerrado Y Cuando Usted Viene Al Cabo De Un Año Que Encuentra Allí Dentro De Ese Barril Aunque Lo Tapó Bien Desinfectada El Agua Que Encuentra Dentro Del Barril Mi Juan Ser Es Viviente Papá Encuentra Pescadito Encuentra Culebrita Encuentra Zapito Y Empieza Eso A Germinar Allí También Y Zancudo Y Zancudo Hasta Pueden Salir De Ese Barril Arañas También Pueden Salir Cualquier Cantidad De Animales ¿Por Que? Porque La Palabra De Dios Se Metió En Todas Las Aguas Cuando Dios Dijo Produzcan Las Aguas Seres Vivientes Entró La Palabra De Dios En Todas Las Aguas Y La Naturaleza Es Obediente Por Eso La Naturaleza No Tiene Problemas Con Dios Jesús Dijo Aún Tengo Muchas Cosas Que Decirles A Ustedes Pero Ahora No Las Pueden Sobre Llevar Yo Estaba Aquí En Este Lugar Meditando Para De Esta Enseñanza Señor Que Le Digo A Esa Gente Pues Dígale Lo Que Está Escrito Dígale Que Tengo Muchas Cosas Que Decirle Pero Ahora No Las Pueden Sobre Llevar Se Las Iré Diciendo Poco A Poco Ay Si Dios Le Hubiera Hablado Aquellos Apóstoles Acerca De Las Cosas Que Él Tenía Preparadas Para El Futuro Dios Dijo Que En Los Tiempos Del Fin La Ciencia Será Aumentada Y Como Se Ha Aumentado La Ciencia En Estos Días Del Fin Si Jesucristo Se Hubiera Puesto Hablarle A Pedro A Juan A Jacobo Hombres Sin Letra Si Les Hubiera Hablado Acerca De Los Teléfonos Móviles Si Les Hubiera Hablado Acerca Del Internet Si Les Hubiera Hablado Acerca De La Radio De De No De De Gallina En El Tintero Para Escribir Con Una Pluma De Gallina Una Pluma De Zamuro Si Les Hubiera Hablado Acerca De La Imprenta Tiene Tiempo Cuando Ustedes No Necesitarán La Pluma De Gallina Una Máquina Sacarán Millones Y Millones Y Millones De Palabras De Letras De Libro En el futuro ustedes van a tener el internet, van a tener el portal, ustedes van a predicarle a todo el mundo porque la ciencia será aumentada, les voy a dar los satélites para que ustedes llenen la tierra con mi palabra. Ay, si le hubiera dicho esas bromas a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿qué crees tú que hubiera pasado con Pedro, Juan y Jacobo si Jesucristo les hubiera hablado del internet, de la imprenta, de los teléfonos móviles, del portal de Dios? Dígame eso, eran hombres sin letras, si les hubiesen puesto a decir eso, papá lo tildan como loco, creen que perdió la cabeza el Señor y quizás le hubiesen dado la espalda y se van, lo dejan solo. Hoy el Señor tiene muchas cosas para nosotros, les regalo Isaías 42 versículo 9, agarren Isaías 42 versículo 9, porque la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. En Isaías 42 versículo 9, dice la palabra del Señor, he aquí, yo os anuncio cosas nuevas, Dios tiene cosas nuevas todos los días para nosotros. Yo veo ese día glorioso, amados hermanos, cuando la generación de relevo se encargue de este trabajo que Dios nos ha entregado a nosotros los viejecitos, cuando esa generación de relevo tome posesión de las radios, de las televisoras, de los portales. Yo veo ese día glorioso, deseo de todo corazón estar arriba en la presencia del Padre, mirando la generación de relevo, es que la boca se me hace agua, cuando mañana en lugar de estar en el mano puerta, con las rodillas temblecas, predicándole a las multitudes, estén esos muchachos, amados hermanos, zumbando esos bombazos y cada vez las concentraciones serán mayores, no habrán estadios, donde está el gloria a Dios, no habrán estadios en Venezuela para contener los miles y miles y miles que vendrán a buscar la bendición de Dios. Que Dios nos bendiga, dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sabe que cuando Jesucristo antes de partir, antes de ascender hacia los cielos, Él quiso hablar a su discípulo acerca del Consolador, acerca del Espíritu Santo, de la obra que Él iba a hacer mientras que Jesucristo ascendía, el Espíritu Santo iba a quedar con todos nosotros, bendito sea el Señor con el objetivo de glorificar el nombre del Señor Jesús. Porque Él dice aquí en su palabra, Él me glorificará, quiere decir, Él me honrará, Él me engrandecerá, alabado sea su nombre, para hacerle saber a ustedes aquellas cosas nuevas que dice la Biblia en Isaías capítulo 42, versículo 9, esas cosas nuevas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿Cómo nos la va a hacer saber el Señor? A través de su Espíritu Santo, a través del poderoso Espíritu de Dios que nos revela por sueño, por visiones, por profecía. Bendito sea el nombre del Señor de los misterios, bendito sea el nombre de Dios, de las cosas grandes y poderosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice aquí su palabra, porque tomará de los míos, ¿Por qué dice el Señor? Porque tomará de los míos, ¿Sabe? Porque el Espíritu Santo, aunque son tres, son uno solo, que constituyen la Trinidad Divina. Bendito sea el Señor. Y dice, Dios os lo hará saber. Mire, qué bonito y qué maravilloso es saber, hermanos queridos, que Dios no se guarda las cosas para Él solo. Dios las comparte con nosotros, sus hijos. Las bendiciones son para nosotros. Alabado sea su nombre. Todo lo que Dios creó, lo hizo para que el hombre lo labrase, para que el hombre lo gozase. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Sigamos avanzando. No estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo. Ese es el que te hace que ese corazón, ese corazón duro, se te conmueva. Alabado sea su nombre. Ese es el que hace que cuando tú prediques, sientes un correntazo por todos tus seres. Algo que te enciende. Ese es el Espíritu Santo. Sigamos glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. 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 Dice el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí ya el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que Él se iba, pero que iba a dejar ese Espíritu Santo. Él era el que les iba a revelar todas las cosas. Después que Jesús se marchara, Él era el que los iba a convencer. Él iba a convencer las almas. Ya Jesús se iba, pero los discípulos iban a tener esa fuerza, ese poder divino. Ya no iba a andar Jesús con ellos, sino que iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre ellos para que fueran y llevaran el Evangelio. Y fueran salvadas las almas, hicieran grandes milagros, prodigios. Y cada día Dios le iba a revelar a través de su Espíritu Santo ese Consolador para fortalecer, salvar y convencer las vidas. O hacer grandes maravillas y es el que anda con nosotros. El Espíritu Santo anda con nosotros y es el que anda haciendo grandes sanidades, salvación de multitudes. Y Dios se va a glorificar a través de cada uno de nosotros porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. El Señor Jesucristo ya estaba hablando aquí en este momento que ya Él no iba a estar con sus discípulos. Porque todavía un poco y no lo iban a ver. El Señor Jesucristo estaba hablando aquí ya de su muerte. El Señor Jesucristo sabía que Él se iba a morir. Pero sabía que Él iba a resucitar. También le dijo, todavía un poco y me veréis. Gloria a Dios. En estos tiempos no estamos viendo al Señor Jesucristo. Pero estamos leyendo la palabra del Señor que dice, todavía un poco y me veréis. Gloria a Dios. Amigo, tú que nos escuchas en este momento, si tú quieres ver al Señor cuando Él venga a levantar a su pueblo santo, reconcíliate en este momento cuando mi pastor Puerta vaya a hacer la oración. Gánate ese boleto para ir al cielo porque el Señor dice, todavía un poco y me veréis. Y es que ya la venida del Señor está cerca. Ya es que el Señor está a la puerta. El Señor te está llamando. El Señor te dice que quieres que vaya al Padre. El Señor quiere que te sientes a la diestra de Él. Gloria a Dios. Porque dice, me veréis. Porque yo voy al Padre. Si Él va al Padre, nosotros también vamos al Padre. Gloria a Dios. Entonces, amigo, tú que nos escuchas en este momento, entrega tu vida al Señor Jesucristo para que lo veas, para que veas cómo es el Señor, para que veas sus heridas, las heridas que Él se hizo un día, las que le hicieron un día. ¿Por qué? Por tus pecados y por mis pecados. Ven al Señor Jesucristo, que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Verso 17 y 18 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Me llamó mucho la atención algo que dijo el Pastor Isidro en su intervención, que él dijo que el que no atiende, no entienden. Y esto es lo que estaba pasando con los discípulos, no entendían lo que el Señor estaba tratando de decirles y de enseñarles. Pero ¿sabe qué me gusta de esta enseñanza al oír hablar a nuestras hermanas que me antecedieron? Es como el Señor prepara todo. El Señor comienza primero diciéndoles, hablándoles acerca del Espíritu Santo, que les va a revelar todas las cosas, que todas las cosas del Padre son nuestras también. Y el Señor después que los prepara y les habla de ese Consolador, aquí les está diciendo un poco y no me veréis. Y el subtítulo dice que vuestra tristeza se convertirá, nuestro lloro se convertirá en alegría. Sabemos y entendemos por las Sagradas Escrituras, por todo lo que el Señor tenía que padecer estando en la tierra. Llegaría el momento donde tendría que ir y ser enjuiciado, ser acusado como un homicida, como un ladrón, como cualquier persona. Y dar su vida en rescate por nosotros. Todas estas cosas el Señor las estaba englobando en estas palabras y les decía, pero Él les decía que no se entristecieran, sino que Él iba al Padre. Y que ese poco es cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ciertamente la Biblia dice que Él se fue, no nos dejó solo, nos dejó ese Consolador maravilloso que estará con nosotros hasta el final. Y Él se fue, no porque nos quiso abandonar y nos quiso dejar solos, sino que Él se fue a hacer algo maravilloso. Dice la Biblia que Él se fue a preparar moradas para nosotros, para que habitemos eternamente y para siempre con nuestro Padre Celestial. Esto era lo que el Señor Jesús estaba tratando de decirle, no importando. El Señor los estaba preparando, me verán sufrir, me verán morir, quedaré solo, seré crucificado, moriré, pero resucitaré. Todo esto lo estaba englobando el Señor en estas palabras que le decía a los discípulos. Pero sabe que me gusta la interpretación de esta palabra, la comparación que hace la palabra del Señor. Es como cuando una mujer está encinta, ciertamente uno sufre desde el momento que está embarazada hasta el momento del alumbramiento. Cuando es cesariado uno sufre, cuando es un parto normal también se sufre. Pero sabe que cuando se tiene una criatura tan hermosa dada por Dios en nuestros brazos, ese sufrimiento se olvida. Porque hay el gozo, hay el alegría. Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, a su iglesia santa, todos los padecimientos que habramos sufrido aquí en esta tierra, no van a ser comparables. Como dice la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 18, el apóstol Pablo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale la pena sufrir por el Señor, vale la pena seguir esperando y creyendo de que Cristo viene por su iglesia. Llegó el momento de arreglar nuestras cuentas con Dios. Usted que me está oyendo aquí en Guanare, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, en el cielito, en el cielote, este es el mejor momento para entregar nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos en las manos del Señor. Usted dice, yo quisiera ser misionero, pero no puedes ser misionero si no te has entregado al Señor. Aviéntese la mano sobre el corazón. Orar es hablar con Dios, incline su cabeza y hablemos con Dios. Voy a hacer la oración de penitencia, de arrepentimiento. Los voy a entregar a todos, a todos, en las manos ensangrentadas del bendito carpintero de Galilea. No voy a dejar ni uno, ni uno por fuera. No le voy a dejar al diablo ni un mosquito, ni una pezuña. Nada, nada, nada. Todo lo voy a entregar en las manos del Señor. Señor, repita conmigo, fuerte que nos oigan en el cielo. Diga conmigo, Dios mío. No, no, dígalo fuerte, Dios mío. En este momento, he oído tu palabra. Dios mío, yo reconozco que soy pecador. Señor, yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor Jesús, yo abro mi corazón para recibirte a ti. Señor Jesús, era yo quien debía morir. En la cruz del Calvario, tú ocupaste mi lugar, te clavaron las manos, los pies, te coronaron con espinas, traspasaron tu costado. Tu cuerpo se bañó con tu sangre, tú sufriste todos mis pecados. Tú llevaste todas mis enfermedades, el castigo de mi paz fue sobre ti y por tu herida yo he sido sanado. Señor Jesús, me confieso pecador y te pido perdón. Tú moriste perdonando, tu oración por nosotros era, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Recibo tu perdón, te recibo a ti aquí en mi corazón. Señor Jesús, salva mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida, borra todos mis pecados con tu sangre. Yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo y vivir contigo eternamente y para siempre en la patria celestial. Señor Jesús, salva mi familia, salva mis amigos, injértame en la familia de Dios, dame el gozo de la salvación. Oh gloria a Dios, Él me ha salvado, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Soy salvo, soy salvo, tengo la vida eterna, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, desde ahora y para siempre. Amén y amén.